No, pues es obvio que, es obvio quién está ofreciendo la vacuna, ¿no? Entonces, pues sería el colmo, ¿no? Que ellos se quieran colgar la medalla cuando pues no están teniendo, o no sé, desconozco exactamente qué hayan tenido que ver, pero a simple vista es muy poco o nada. Entonces, el reconocimiento es para quien lo logra y como dice Lupita, sí, es lo que nos está dejando este gobierno. Me preguntaban en una entrevista en algún medio internacional, o sea, ¿qué de bueno entonces tiene este gobierno? Ah, pues lo único bueno es que está fortaleciendo su democracia, pero ciudadana, porque ahora somos los ciudadanos los que nos tenemos que organizar para solucionar los problemas del país. Entonces, pues no, no es logro de la 4T ni del gobierno federal, lamentablemente. Esto todavía no es una realidad. Ojalá que nos pongamos las pilas todos para que la vacuna llegue pronto.